Aquí estoy este miércoles 2 de octubre en el cementerio de Cadegua Porque quiero que el libro biográfico sea lo más fiel a la realidad Y debo comprobar, tenemos una duda Si la tía Rosario era hija de mi bisabuela o era hermana Y yo sé que aquí está la tumba de mi tía Rosario Sé perfectamente dónde está la tumba de los demás, de mi bisabuela, de mis tíos María, José, etcétera Pero una vez vine para acá En la última parte del cementerio Y creo, necesito verla Yo me acuerdo muy bien de ella cuando nos tomaba con tanto cariño En el fondo de la Rosal con Rosa Iba a Santiago también Para mí era viejita, viejita, viejita No sé cuán viejita sería La tía Rosario es Salazar La tía Rosario Hoy es Dinamarca Yo recorrido por acá Y no encuentro su tumba Porque era muy modesta Pero decía Rosario es Salazar Lo mantendré Informados ¿Dónde está tía? Yo sé que tengo memoria Pero también la memoria puede fallar Yo sabía que era este lado Que es el lado más antiguo del cementerio Y estaba súper seguro Pero no lo podía comprobar Si era hermana de mi abuelo O era tía O sea, si era Salazar O era Dinamarca Vamos a subir a la escala ahí Y ahí vamos a ver Algo importantísimo Yo te lo vi de abajo Pero lo vamos a ver En vivo y en directo Desde arriba Vamos a ir subiendo Subiendo Con una escala bastante larga Vamos subiendo Y aquí nos encontramos Con La tumba Esperen ustedes Ahí De Rosario S O sea, Salazar Viva de Cabezas Y Cabezas Era mi tía María Cabezas Mi tía Rosario Era hermana de mi abuelo Les voy a mostrar después esto Sacando estos perritos Recuerdo de sus hijos 1961 Rosario S Viva de Cabezas Era mi tía Abuela Esto sucedió Con una confusión Con mis hermanas Razonable Porque éramos todos niños Yo sabía que la tumba Estaba en un lugar alto Rosario S Viva de Cabezas Si pensáramos que no es Salazar No puede ser que sea Viva de Cabezas Y siempre me mostró Esta tumba mi madre Rosario Salazar Viva de Cabezas 8 de noviembre 1961 Sus hijos Sus hijos dentro de ella Era mi tía María ¿Ve? Una tumba que le ha salido Naturalmente O algún hijo por ahí quedará Muy viejito Porque Mi abuelo Era de 1900 Por tanto su hermana Era de mucho antes Pongámosle 1890 Entonces Tendría unos 71 años Cuando falleció Rosario Salazar Viva de Cabezas Cabezas El apellido de mi tía María Cabezas Así que hemos encontrado Hemos encontrado La tumba Y hemos resuelto el misterio En definitiva Que mi tía Salazar Era hermana De mi abuelo Rosario Ahí está Gracias Angelito Por ayudarnos a descubrir Este misterio Acá estamos llegando A la tumba De mi bisabuela Aquí está la gran matriarca Isidora Dinamarca Pinto Aquí veníamos tantos años Con mis hermanos A ver a la mamita Madre de mi abuelo Rosauro Salazar Dinamarca La mamita está aquí Eternamente La invasada La coloque esas flores Evidentemente que se secaron Tengo dudas siempre En colocarle o no Esas rosadas Las pusimos El 2013 Con mi mamá La última vez que viene Hay un video en YouTube Por si acá Sobre este Se llama El viaje a Codegua Aquí está La mamita La mujer que cuidó A mi mamá Que la crió Que alcanzó a ver A mi hermana Rosa Cuando nació Aquí está Eternamente En el cementerio De Codegua Isidora Dinamarca Pinto No tengo que buscar el nombre Porque sé de memoria Y eso lo puso mi mamá Recuerdo de su nieta María del Carmen Y esposo Gracias por estar acá A mis ancestros Los saludo Y los pondré en el libro Mis abuelas Mis abuelas Isidora Mi esposa Ana María Bella de Hades Soy Iñora Te manda saludos Te manda un tributo A través de mí Algún día Iré a venir a verte Te agradecemos Que nos has cuidado Te agradecemos Por mi salud Por la salud de ella Acá está tu nieto Saludándote en este día Agradeciendo tu energía Que hayas cuidado A mi madre Y que ahora nos bendiga Nuestro matrimonio Y que me ayudes A que el libro sea La real Real Escenificación De tu vida De mi mamá De la tía María Mi tío José Aquí estamos El matrimonio Carreño Y bello Cumpliendo Un encargo especial De mi hermana Gloria Fui a buscar Otra escalera La estoy posicionando Porque queremos saber O sea Ella quiere saber Pero Yo estoy acá En nombre de la familia ¿En qué mes falleció La bisagüela Isidora? Aquí lo vamos a ver Aquí lo vamos a ver Lo vamos a ver Julio Como decía Gloria Anoten 20 de julio De 1951 O sea que Abril Mayo Junio Julio Tenía tres meses Mi hermana Rosa Esto lo voy a sacar Vamos a hacer un cambio aquí Y esto me acuerdo mucho Que ojalá que nunca Nadie lo saque Esa rosada Porque la puso mi madre Cuando venimos juntos Yo la traje en auto El 2013 ¿Ya? Gloria ya sabe Ya entonces Nuestra bisabuela Falleció en julio Julio De 1951 Y como Para cumplir lo que mi hermano me pidió Pero ya fui ya Allá al fondo Donde está Esa cruz celeste Que se ve Levemente diagonal Ahí estuve Con la tía María Y el tío José Allá al fondo Está la tumba De mi bisabuela Y por el mismo camino Pidiendo permiso A las tumbas Están los dos tortelitos juntos Mi tía María Cabezas de Ayala Que según mi madre Estaban puestas al revés Las lápidas Por tanto Aquí estaría Mi tío José Que falleció En 1975 En 1975 Ellos están en tierra Y si Damos la vuelta lentamente Seguimos para acá Al otro lado Acá Con una tumba mucho más bonita Está José Allá a las Reyes Que Sería La tumba De mi tía María A mis ancestros Los saludo En nombre de mis hermanos En nombre de mis hijos De mis sobrinos Con mi hermana Rosa Mi hermana Gloria Fundamentalmente Pasamos los mejores momentos De nuestra vida En el fondo En la rosal Tomando lechecita Al pie de la vaca Jugando con cordelitos Comiendo sandías A ustedes dos Les debemos La felicidad de la infancia Gracias Tía María Tío José Les cuento que tengo Una segunda esposa Una mujer maravillosa Ella se llama Ana María Apello Eades También se llama Zoe Y también se llama Liñora Ella me ama Profundamente Como yo la amo Sabe de ustedes Porque yo le he hablado De ustedes De cuando Hacíamos tantas cosas Con mi hermana De cuando íbamos En cochecitos A graneros A cambiar los huevos A cambiar los huevos Por mercadería Con mi tía María Que cuando mi tío me da Con sus tías y tío Yo estaba con ustedes En los momentos Más maravillosos De mi infancia Así que Saludos Tributo A mis ancestros María Y José Bendiciones Tey Gracias por ver el video